Usa la semilla de aguacate y acaba con las canas para siempre. Bienvenidos a Wigel. Y recuerda dejarme en los comentarios desde donde ves mis videos para enviarte un saludo en el próximo. El saludito de hoy es para Gladys Trinidad que nos sigue desde República Dominicana. Si normalmente desecha las semillas de aguacate al conocer sus grandes bondades, seguro empezarás a guardarla. La semilla de aguacate contiene una gran cantidad de propiedades y nutrientes que brindan beneficios a tu cabello que ni te imaginas. Si estás batallando con las canas, el aguacate te puede ayudar a combatirlas y además hidratará el cuero cabelludo así como elimina la caspa. El aguacate no solo sirve para tus sabrosas ensaladas. La semilla también la puedes aprovechar para diversos remedios caseros, teniendo propiedades para teñir tu cabello y disminuir las canas, pintándolas de un color caramelo hermoso y muy coqueto. La semilla del aguacate puedes combinarla con otros ingredientes como por ejemplo la canela, para potenciar el color del tinte y hacer que cubra más las canas, sin uso de químicos y de forma totalmente natural. ¿Cómo usar la semilla de aguacate para pintar las canas? Para esto necesitarás, dos semillas de aguacate, una rama de canela y un litro de agua. Ralla las semillas del aguacate con un rallador y parte la canela en pequeños trozos. Luego, pon un litro de agua a hervir. Cuando esté hirviendo, agrégale la semilla de aguacate y la canela. Déjalo hervir durante 20 minutos. Pasado este tiempo, deja de posar por toda la noche para que suelte sus propiedades. Al siguiente día, cuela el líquido y viértelo en un envase para usarlo después como un tónico capilar después de lavar tu cabello como lo haces normalmente. Puedes aplicar este líquido varias veces por semana después de lavar tu melena y verás cómo desaparecen las canas en poco tiempo. Además, el cabello se hidratará y tendrá más brillo. Si te ha gustado esta información, te invito a compartirla y regalarme un like. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias!